Un presunto delincuente identificado como David Alberto Manjarrés, guardia hace 22 años, fue abatido en medio de una persecución policial en el barrio Dangón de Valledupar. El hoy fallecido, según las autoridades, acababa de cometer un hurto a una mujer. El hecho además dejó dos menores aprendidos y un capturado. Aproximadamente a la 1 y 45 horas, dos unidades de civil, vamos a dejarlo ahí, dos unidades de civil están atendiendo un caso donde se genera un hurto a una motocicleta. En ese momento una turba de aproximadamente seis personas en tres motos por lo menos intimidan a estas unidades policiales, las cuales pues de una reacción muy oportuna, hay un intercambio de disparos y resulta una persona fallecida, dos menores aprendidos y una persona capturada que también resultaron lesionadas debido al intercambio de disparos cuando atentaron contra la vida de nuestros funcionarios públicos.